Hora Intermedia Tercia Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno Espíritu de Dios, la tierra llena, las mentes de los hombres las bañas con tu luz. Tú que eres luz de Dios, divino fuego, infunde en todo hombre la fuerza de la cruz. Se luz resplandeciente en las tinieblas de quien es el pecado, sumió en la oscuridad. Reúne en la asamblea de los hijos, los justos que te amaron, los muertos por la paz. Acaba en plenitud al Cristo vivo. Confirma en el creyente la gracia y el perdón. Reúnelos a todos en la iglesia, testigos jubilosos de la resurrección. Amén. Aleluya, 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 deseo de la paz. En mi aflicción llamé al Señor y Él me respondió. Líbrame, Señor, de los labios mentirosos de la lengua traidora. ¿Qué te va a dar o a mandarte Dios, lengua traidora, flechas de arquero afiladas con ascuas de retama? Ay, de mí, de cerrado en masaca, acampado en cadar, demasiado llevo viviendo con los que odian la paz. Cuando yo digo paz, ellos dicen guerra, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El guardián del pueblo, levanto mis ojos a los montes de donde me vendrá el auxilio. El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor te guarda su sombra, está a tu derecha. De día el sol no te hará daño ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal. Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La ciudad santa de Jerusalén. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Desean la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios te deseo todo bien. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Lectura de la carta a los romanos. Creemos en aquel que resucitó de entre los muertos, a Jesús nuestro Señor, que fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitado por nuestra justificación. Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya, y se ha aparecido a Simón, aleluya. Oremos, Señor, al renovar en este año el recuerdo del misterio pascual que restituyó a la naturaleza humana en su primitiva dignidad y le trajo la esperanza de la resurrección. Te pedimos que nos enseñes a recibir con un amor constante y fiel este misterio que con fe celebramos por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Gracias.